... Que destruía las minas. Hidalgo lo primero que dice cuando llega una población es abran la cárcel. Y cuando abren la cárcel el mensaje de los presos siempre es el mismo. Y hay cuatro o cinco registros en las crónicas de la época que lo muertan. Es, hijos míos, sed libres. Su justicia no es nuestra justicia. Compañeros, compañeras, han pasado 200 años. ¿Siguen o no sigue siendo la frase Hidalgo Valía? Su justicia, la justicia del sistema, no es nuestra justicia. La frase de Hidalgo está viva. Y por eso nos han estado enseñando un pinche Hidalgo de cartón y no una de veras. Porque si nos enseñaban un Hidalgo de veras levantarían detrás de sí la visión de un personaje que proclamó, propuso la guerra social y el cambio radical de esta sociedad. Eso va a ser la crítica de la moral y va a organizar un nuevo sistema. Sería el México independiente. Entonces, la ética tiene como tres pasos. La primera, que va en las primeras tesis, que son más detalladas para entender una cantidad de cuestiones. De la tesis dos a las ocho, es la moral vigente. Que vale, pero que al final empieza a tener una especie de entropía, se fetichiza, se burocratiza, se hace de dominación y hay que ponerla en cuestión. Y entonces, la tesis nueve, diez, once, es la ética. La ética va a ser la crítica a la moral. ¿Qué principio tenía Hidalgo para oponerse a la moral de México-Colonia, que obligaba, como bondad y justicia, obedecer al rey de España? Hidalgo no lo obedece. Y las leyes de India había que cumplirlas para ser un buen novo hispano. Pero Hidalgo no las obedece tampoco. Y es un discurso, es un rebelde, es un apóstata. Tanto que los obispos lo condenan, lo sacan de un lado, lo mandan a otro, y por último hasta lo declaran, le dejen. Y al fin lo matan. El gobierno de España, con la anuencia de los obispos, la mayoría de ellos, quedan realistas. No, el pueblo cristiano estaba debajo. Pero no fue tan fácil la cosa. Eso va a ser la tesis 9, 10 y 11. Es bueno lo que hizo Hidalgo. No cumplía con las obediencias al rey, no cumplía con las leyes de India. El breviario, los curas tenían un breviario en latín que debían todos los días rezar. Y como les dije alguna vez, Morelos tenía también un breviario. Y he leído yo el breviario de Morelos, cuando lo dio un arquitecto hace años. Y en el breviario de Morelos estaba escrito en la primera página. Este breviario tenía Morelos en su mano junto a la cruz. Cuando fue fusilado en esta, no me acuerdo qué denominación pone, de Catepec, por seguir al apóstata y al rebelde de Hidalgo que se levantó contra su dios y su rey. Es decir, lo fusilaron a Morelos. Y lo fusiló la moral realista. ¿Qué ética lo sostiene? Bueno, la tesis 9, 10 y 11 explica qué ética sostiene a los héroes. Y las 12, 13 y 14, cómo se organiza el nuevo sistema. Sobre todo para que no vuelva a caer en lo que cayó el primero. Pero parece que volvió a caer. Y entonces ahora se levantan los zapatistas, por ejemplo, u otra gente contra este orden que no marcha. Miren la gente como está enojada por el gasolinazo. Pero el gasolinazo es que la gasolina subió de precio. ¿Y por qué no producimos gasolina? Y porque al gobierno corrupto le conviene comprar gasolina y que le pasen un 10% a su cuenta, que producen gasolina y se queda pobre como llegó al gobierno. Por corrupto no producen gasolina porque no tenemos, como por decir más, gasolina hace 40 años, no hemos hecho ninguna. ¿Se acuerdan que había una en Azcapotzalco y la levantaron por motivos ecológicos? Está bien. Pero después no la acusión en ningún lado. ¿Por qué? Porque les conviene comprar gasolina para enriquecerse corruptamente. Ese gobierno está como el de Hidalgo, o es decir, como contra el que Hidalgo se levantó. De nuevo, volvemos a la 19. Contra la moral que, habiendo sido de emancipación, volvemos a ser colonia. Y entonces, como les he dicho, Carlos Mariate y en Lima, pensadores, o José Martí en Cuba, dicen que tenemos que luchar por la segunda emancipación. La que se está produciendo ahora. ¿Para qué tanta gente en la calle? ¿Por qué desaparecieron 43 jóvenes? Porque el ejército y la policía estaban coludidos a transporte de droga. Y los muchachos tomaron un camión sin saber. Y ese camión justo estaba transportando droga. Y cuando se dieron cuenta la policía, el ejército y los demás, que los 43 descubrieron que era droga, dijeron, no debe quedar ningún testigo. Y se lo limpiaron a los 43. Si no hubieran visto que había droga, hubieran hecho una revuelta, pero hubieran quedado en vida. Estamos mal. Volvemos a la 19. Ahora vamos a ver el segundo principio de la moral por ahora. La primera es, ningún acto puede ser bueno que no afirma la vida, afirma, de la comunidad, pero también no sólo de la comunidad mía, de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque también Hitler dijo, vamos a afirmar la vida de los arios. Era el racista. O Trump dice, los norteamericanos. Y entonces aquí no entra ningún musulmán. Yo no soy musulmán, pero alguien tiene el derecho a ser musulmán, ¿por qué no va a entrar? Y han entrado antes y son gente pacífica. Ah, que hay gente musulmana violenta. Bueno, pregúntenle a la CIA por qué los musulmanes se han hecho violentos desde que los educaron a Afganistán para luchar contra la Unión Soviética. No se hagan santitos. Pero entonces la cosa está mal. No debo solamente decir, voy a proteger la vida de los alemanes y los judíos los mando a las cámaras donde se los quemaba. Dos, tres, cuatro millones de personas. Terrible, ¿no? Pero para afirmar la vida de los alemanes. Entonces no es el principio de la vida. Es la vida, pero de todos los seres humanos, no de mis amigos o de mi país. Dese cuenta que estos terroristas árabes hasta quemaron a algunos, ¿no? Los pusieron dentro de una jaula y los quemaron. Horrible, ¿no? Algunos. ¿Se imaginan ustedes lo que significa más quemar cuatro, cinco millones de personas? Miren, había montonas así de muelas de oro que los alemanes nazis hicieron lingotes y los enviaron a Suiza para después de la guerra. y los suizos se lo iban a devolver a los nazis cuando terminara el triunfante. Pero como perdieron la guerra y hasta se lo murieron, los suizos se guardaron todo ese dinero. ¡Ja, ja! Son suizos. Las muelas de oro de los judíos quemados. ¿Ustedes se encuentran? ¿Qué horrible? Bueno, significa que no podemos hablar de la vida de mi comunidad. Tenemos que hablar de la vida de todos los humanos. Si no, podemos hacer un nazo o un trompeta que dice vamos ahora a proteger al norteamericano de todos los demás. Miren, qué notable, ¿no? el primer ministro de Israel es una frontera de muros de 10 metros carísima de cemento armado de los pobres palestinos y nadie dice nada y los norteamericanos le ayudan y todo. Y entonces por eso como Trump quiere hacer un muro una tan yahu en su ¿cómo se llama? su vida porque ahora ya no es necesario hacer decretos sino que dice usted te voy a cobrar impuestos y el otro ya dice el acuerdo y ya lo hace antes que le digan, ¿no? Entonces le puso bravo Trump nosotros hemos hecho un muro y funciona muy bien lo felicito y entonces por fin el gobierno mexicano le escribió al señor Netanyahu y le dijo ¿cómo, cómo? usted está rompiendo las relaciones con México y entonces el primer ministro sionista cuidado yo conozco bien el pensamiento semita hablo el hebreo no va a decir que soy antisemita al contrario soy semita si ustedes quieran pero no soy sionista y el señor la tanda just dice no, pero si yo no hablo de México es tonto o sea si hay un muro no es con los esquimales si no un muro era con México no se ve dos huetas miren como está decadente el sistema pues sí que es es necesario la crítica por eso que por ahora estoy construyendo una moral de un sistema después vamos a ver que el sistema llega un momento en que se hace muy injusto y entonces hay que cambiarlo entonces hay que decir y lo que los cambia son morales son éticos pero a veces los matan y no mataron a Hidalgo ¿quiénes? los españoles no el tribunal que condenó a Hidalgo eran doce siete habían nacido en México la mayoría éramos mexicanos los que matamos a Hidalgo no eran españoles eran mexicanos que querían que el pueblo y los indios siguieran dominados y por eso que no les gustaba Hidalgo porque levantó a los indios y a los esclavos y les dio la libertad ir a todo el pueblo no ellos no querían una libertad de todo el pueblo querían una libertad de la élite para poder ahora no tener la censura de España y poder vender sus productos con cualquiera Allende era un comerciante y sabía que los españoles le estaban limitando su comercio porque tenía monopolio entonces nuestra historia hay que también reescribirla desde el punto de vista del pueblo porque todavía no nos hemos emancipado ¿no les parece que dependemos de los norteamericanos más todavía que de los españoles? nuestras tierras nadie las dominaba y ahora son todas minerías canadienses millones de hectáreas en minería los españoles no hicieron tanta explotación como hacen ahora los canadienses y los norteamericanos estamos peor que la época de España bueno esta es una introducción no es la vida solo de mi comunidad sino de toda la humanidad y por lo tanto estamos en contra del muro nuestro también en contra del muro de Palestino y contra todos los muros el muro de Berlín ah cuando se rompió que bueno mire mi hijo estudiaba en Alemania y terminó y fue de los primeros que se subió al muro justo terminó su diploma de economía en Berlín en noviembre del 89 y fue de los primeros que se subió y de ahí después se fue a estudiar a Estados Unidos y hoy el profesor en la UNAM era una gran alegría la destrucción del muro y ahora están construyendo un muro no es contradictorio entonces no podemos pensar solo en nuestro país sino en toda la humanidad primer principio afirmación de la vida segundo principio quien decide como hay que afirmar la vida ese es el segundo porque también en el primer principio afirmación de la vida Hitler Hitler decía como se afirmaba la vida de los alemanes y era un nazi más era el futador del nazi entonces quien es el que decide como hay que afirmar la vida que no sea un Hitler y como debe hacerlo ese es el segundo principio porque porque si se decide mal puede decidirse en contra de otros y ese es un principio formal ¿por qué formal? porque es una forma como se decide la afirmación de la vida de una comunidad como se decide la manera el modo el modo la forma la forma como se decide la afirmación del primer principio es ya el segundo principio porque es un principio normativo o es decir si no lo cumple el acto también es malo si decidió la vida solo Hitler y solo para los alemanes o solo Trump solo para los norteamericanos la afirmación de la vida es mala entonces es un principio material uno la forma el contenido material pero ahora vamos a ver un principio formal si yo afirmo la vida el principio material determina la forma pero si yo sé cómo afirmar la vida el principio formal determina la vida entonces una es una determinación material y la otra es una determinación formal y el acto justo bueno debe afirmar el principio material y el formal pero estos dos principios cada uno determina al otro como diríamos el corazón bombea el alimento para todas las células del estómago y el estómago digiere alimentos por lo cual se alimenta el corazón puede decir que el estómago determina el corazón y el corazón determina el estómago y así todos los órganos del cuerpo cada uno determina todos los demás es complejo no es uno es una codeterminación determinar es constituir al otro entonces ahora vamos a ver en que consiste el principio formante laitica quien lo formula de manera muy interesante se llama Carlos Foto Aper un viejito ahora ya retirado de la escuela de Francia un gran filósofo estuvo más de una vez en México en mi casa también cuando venía yo no lo llevaba al hotel sino lo invitaba en casa con su señora bien alemana él estuvo de joven en el frente de Alemania en Sanz Petersburgo en Leningrado y ahí mataron a todo el ejército alemán los rusos perdieron 20 millones de personas pero vencieron a los alemanes en un invierno terrible porque los alemanes dijeron terminamos con los rusos en un mes y se fueron atacar a Rusia que queda a mil kilómetros de Berlín pero los rusos le empezaron a poner oposición y oposición y oposición y le retrasaron y retrasaron y se les viene el invierno y 30 grados bajo cero no estaban preparados se congelaron los alemanes y ahí estaba cuando era joven dicen errores de juventud pero al fin entraron los SS los nazis a la clase en el en la a los 18 años del bachillerato que salían para nosotros y dijeron ¿quiénes voluntariamente van a defender la patria? ¡Bum! ¡Todo! Y se fueron todos al ejército dicen error y entonces él piensa justamente una ética contra el nazismo y la irracionalidad del nazismo yo discutí 7 años con Carlos Otto Estuve en Friburgo Alemania eran 50 profesores y asistentes el profesor Apple en una mesa y yo un diálogo entre la ética del discurso y la ética de la liberación empezamos después de ahí vinieron a México y aquí Apple descubrió nuestra realidad después fue Einstein después y nos reunimos 8 veces y publicamos un libro ética del discurso ética de la liberación voy a ahora pecar de presuntuoso el diálogo entre un gran filósofo europeo maestro de Jaber más y mucho y un servidor la primera vez en la historia no ha habido otro a ese nivel donde como de igual a igual discutimos y aprendí mucho pero también lo critiqué mi ética no es de chiquito 14 tesis que es un poco para ustedes sino la ética que yo llamo amarilla 680 páginas por casi 100 páginas de bibliografía entrando 40 autores por página de la bibliografía utilizada no de la existente esta fue mi respuesta y entonces nos agarramos yo no soy comentarista de los filósofos europeos y norteamericanos pienso con mi cabeza latinoamericana nuestra filosofía estoy siempre descolonizándome nunca termino pero estoy bien avanzado ya ya tengo como un 95% que ya no pienso como ellos sino de otra manera y este debate fue fenomenal pero aprendí mucho y entonces les voy a decir las cosas en las que consiste este segundo principio que Apple propone por primera vez en la historia de la filosofía en casi 40 siglos porque mucho antes de los griegos empezó la filosofía y nadie nunca se había enunciado este principio el principio es el siguiente ¿cómo se determina en mi ética no la la afirmación de la vida? porque no tiene ese principio material tiene puramente este principio formal y es un principio porque el principio tiene razón todo en la ética al fin es discusión y consenso porque si estamos en economía nos reunimos ¿qué vamos a hacer en economía? si vamos a hacer matemáticas nos reunimos ¿qué hacemos en matemáticas? ¿cuál es la teoría válida en matemáticas? y discutimos hasta aceptar una y de ahí vamos avanzando hay entonces una comunidad de argumentación Affel escribió en 1973 un librito en dos tomos se llama Transformación de la Filosofía en la segunda parte del siglo XX dice al comienzo de la modernidad se pensó con Teján un biósofo francés descalzo pienso yo pienso luego soy la primera transformación es que no es solo exista el acto de pensar ni el acto científico es comunitario de tal manera hay que pasar del yo a nosotros nosotros pensamos porque aún la comunidad científica es una comunidad la ciencia la biología la matemática es una tarea individual mía que yo estudio y hago solo no lo que yo estudio es para poder entrar en el diálogo de una comunidad por ejemplo de biólogos y entonces tengo que conocer los temas en dónde estamos cuáles son las teorías principales porque no es asunto de descubrir la pólvora ya se descubrió hace rato entonces ustedes están individualmente entrando a una comunica comunidad una comunidad científica donde hay miembros entran a la comunidad y esa comunidad se rige por ciertos teoría pero la teoría es también comunitaria no la hizo en física Born o Einstein Einstein ¿fue genio? sí pero no tanto porque si Einstein hubiera nacido en una tribu en Kenia hubiera descubierto un nuevo tipo de flecha y nada más porque que otro podía hacer si lo desconocía hubiera hecho la teoría de la actividad que hablar si no sabía lo que era Einstein era un austriaco vienés pero que estaba en medio de una gran discusión y muy joven chac ligó hipótesis de distintas propuestas y diole el blanco un genio cuidado no tan genio dio el último pasito todos los demás habían sido miles de pasos de miles de científicos no crean ustedes que nosotros a veces tomamos que Einstein es salido de la nada no es a partir de la comunidad entonces primero no es yo pienso sino nosotros pensamos el yo se transforma en nosotros y el libro se llama las transformaciones de la filosofía la primera se pasa del yo solipsista a la comunidad entonces hay una comunidad filosófica yo formo parte y cuando yo le quiero transmitir algunos conocimientos filosóficos muy iniciales usted dice va está difícil esto es muy abstracto no es para mí está bien pero está imposible tanto sé de entrar a una comunidad de reflexión de otro nivel está difícil claro como es difícil subir una montaña pero si estoy en el valle no veo nada si subo a la montaña veo otras montañas y muchos valles yo soy andinista y llegaba a 7000 metros allá a la Concagua y cuando uno llega a los 4000 metros y supera las nubes y estaba frío y había que tomar cebolla para que el corazón funcionara y de pronto pum uno caminando pasaba las nubes empezaba a haber demasiado calor porque había 30 grados más arriba de las nubes cambiaba el panorama uno veía cumbres no valles era duro si pero una belleza fantástica valía la pena nunca dejé de llegar a la cumbres de una montaña que me propuse da la casualidad pero nunca dije ay tan difícil no llego no llegué a los 12 años 4500 metros y después superé a los pocas Tepet eso es lo que tienen que hacer ustedes subir y ver otros panoramas pero entrar a una comunidad científica que es una comunidad que tiene unas teorías comunes y un lenguaje común porque también el lenguaje hay que saberlo porque es un diccionario y entonces hay muchos problemas con los neoplastias masculinas y ¿qué significa eso neoplastia? bueno lo usan los médicos pero ya se usa en el diario porque ayer lo leí en el diario es a menos que posibilidad de cáncer el cáncer es más fácil pero el neoplastia es más complicado es un lenguaje para ser médico hay que dominar también para ser pensar la ética hay que dominar comunidad las teorías son comunitarias se han hecho en común se aceptan en común y se practican en común y se modifican en común entonces como yo les he dicho esto la ciencia no es algo que yo aprendo y después genialmente yo avanzo no si esto fuera la cantidad de conocimiento cero de conocimiento tu burro no sabe nada 100% de conocimiento imposible conocer totalmente algo no es imposible no sabemos ni lo que un átomo que vamos a saber lo que es una célula no sabemos lo que es el universo apenas sabemos lo que es una galaxia entonces nunca lo sabremos además esto es una tarea pero si aquí yo sitúo el tiempo la comunidad científica empieza por no conocer casi nada casi cero de conocimiento y va avanzando en el tiempo en el tiempo y cada vez conoce más 80 90 pero nunca va a llegar porque es una línea sintótica al infinito nunca el conocimiento va a ser la realidad y yo ¿dónde estoy? yo estoy en algún momento del tiempo el tiempo de mi vida nací y me integré a una comunidad que estaba mucho antes y aporto algún elemento nuevo si soy inventor la mayoría solamente repite y aplica no inventa nada pero en fin el otro viene después e inventa algo nuevo y después el otro viene después e inventa algo nuevo la comunidad la ciencia es dice Peirce un cien filósofo norteamericano Peirce pragmático este infinitly community es una comunidad infinita entonces dése cuenta nosotros lo que estamos haciendo en la universidad es a paso acelerado entrar a la comunidad algunos rebotan y no entran por problemas económicos o problemas personales o lo que sea no entran otros entran y son repetidores otros inventan nuevas cosas distintas posibilidades entonces Aper dice no es yo sino nosotros no es yo pienso sino yo amo porque yo externizo mi pensamiento el pensamiento no está en ninguna parte del cerebro él habla así está por atrás un amigo que le hizo una operación tenía un cáncer de cerebro le perforaron el cráneo y en la operación tenía que estar hablando porque por ahí no podía hablar y entonces el doctor tenía cuidado y sacaba el bisturí porque estaba tocando el centro del habla y para no herirlo le tenía que pedir que siguiera hablando mire usted que es el habla tiene lugar los ojos tienen lugar pero el pensamiento es una función general del cerebro de paso el neocórtex es la parte arrugadita del cerebro no ustedes ven que el cerebro está así pero que está todo arrugado no y por qué eso porque si usted pudiera inflarlo mi cerebro sería así grande la corteza cerebral porque lo importante es el número de las neuronas en la corteza son más de 6 millones de neuronas ¿no? y ahí sin embargo si hay mucha relación al nivel del conocimiento mientras que hay otro sistema que es el sistema límbico que es un sistema distinto que tiene otro tipo de células que no son como las neuronas sino de otro tipo y que es todo el aparato afectivo que es mucho más complicado que el cognitivo pero de todas maneras eso que yo pienso en mi cerebro y que le pongo una palabra en mi centro lexical se lo comunico a otro porque mi experiencia hacha nada este tengo el problema aquí como ustedes ven tener que poner una silla ponlo el que está debajo de mis pies justo si no pero pueden ocupar la silla de mi marciller ahí ahora no es lo que yo pienso no es que yo pienso sino yo pienso y puedo ponerle palabras expresivas ¿por qué? porque la comunico a la comunidad para que los demás tomen esos signos fonéticos que yo expreso lo codifiquen y logren tener las ideas que yo tengo la lengua es un fantástico invento humano porque movemos las cuerdas vocales y hacemos ruidos especiales y desencuentra yo digo mesa digo luz digo pizarrón son ruidos pero son ruidos codificados palabra y a la palabra le pongo un contenido de tal manera que yo hablo haciendo un ruido con mi boca pero exponiendo en la comunidad algo que yo estoy pensando entonces Jack Corson da todo un esquema dice hay un sujeto que tiene un mensaje que codifica en una palabra que profiere pero el otro sujeto decodifica esa palabra si sabe ese lenguaje porque si y y beginne jetzt auf Deutsch per se nicht was sa en alemán no me enteré pero quiere decir que yo tengo que tener el mismo código para poder decodificar entonces hay un código que común a los dos sujetos me permiten a mí a partir de lo que hablo formar en mi cabeza el mismo mensaje que el otro profilio es muy complejo no es solamente yo pienso yo hablo y entonces se produce una filosofía lo que se llama un linguistic turn un giro lingüístico había ahora no que saber la lógica del pensamiento sino que había que también saber la lógica del lenguaje que no es igual es completamente distinto entonces es otra transformación pero lo hablamos además para llegar a consensos consenso supone que estamos de acuerdo en algo un teorema además de ser una posición lógica es una institución social porque dice premisa y empieza el teorema y todos dicen de acuerdo enuncia la segunda parte ¿estás de acuerdo? de acuerdo la tercera parte ¿estás de acuerdo? de acuerdo y luego saco una conclusión no sabía que iba a salir la conclusión pero estuve de acuerdo con los supuestos no me puedo negar a la conclusión y entonces ahora de pronto la argumentación de el teorema me llevó a tener que aceptar el consenso creó un consenso en todos los que escuchaban el teorema el teorema de Pitágoras no lo hizo Pitágoras se conoce en pequeñas ladrillitos asirios 2.500 años antes de la era común 1.500 años antes de Pitágoras ya descubrieron ese argumento significa yo hablo y propongo uno y otro miembro de la comunidad me dice no es falso dime tu argumento y me da otro argumento y ahora tenemos que discutir cual de los dos es verdad y al fin nos ponemos de acuerdo que no era uno sino era dos y entonces yo tengo que dejar lo que pensaba y asumir lo que piensa el otro la comunidad científica va siempre a acuerdos entonces no es tanto que sea cierto o no cierto sino que en nosotros habla para llegar a acuerdos o es decir a consensos es decir que todos los miembros de la comunidad estén de acuerdo y cuando están de acuerdo cuando han aceptado un argumento como válido entonces uso dos palabras han aceptado un argumento como válido ¿qué significa la validez? validez es el abstracto de val validez es miren lo que voy a decir ahora piensen la aceptabilidad por parte de la comunidad de un juicio acerca de algo en que todos están de acuerdo porque el que piensa en contra formula habladamente su argumento contrario y es refutado y al ser refutado me queda el primero o refuto el primero me queda el segundo voy a decir yo tengo pretensión de validez en lo que digo y uso una palabra muy importante para la ética que es nueva pretensión cuidado cuando viene el parcial me lo escriben José que está feo en inglés se dice glen en alemán se dice anteproof yo tengo la pretensión yo tengo la pretensión que esto es válido que significa yo creo e intento que todos van a aceptar lo que digo y la aceptabilidad y la aceptabilidad que significa la probabilidad de que acepten lo que digo en la ciencia a veces se empieza con una hipótesis tipo debajo desimpuesto es lo que está puesto debajo de un argumento posible no probado es una hipótesis pero la propongo a la discusión una hipótesis y doy un argumento si alguien lo invalida válido validez invalida significa que no lo acepta si no lo acepta no es válido tengo que convencerlo y para eso está la ciencia la ciencia tiene pruebas empíricas por las que convence al otro lo que propone como hipótesis pero eso mismo pasa en la vida cotidiana y si pues pensaba la comunidad científica de Harvard porque su padre la fue profesor en Harvard allá por 1830 Apple lo generaliza y dice la sociedad humana cotidiana actúa de la misma manera la madre le dice al hijo anda a comprar la tortilla y el hijo va está chiquito pero cuando crece un poquito le dice a la mamá y por qué tengo yo que ir a comprar la tortilla porque no quiere trabajar ¿no? entonces la madre puede hacer dos cosas o dar un cosco ron y cállate un niño mando cabana y lo obliga con violencia no lo convenció no llegó a un acuerdo racional lo movió contra su voluntad no le va a hacer caso en el futuro cuando sea tan fuerte como la madre la buena educadora es la que le da una razón sin poscolón le dice tú comes tortilla sí te gusta pero que yo sepa para tener una tortilla hay que trabajar ¿qué has hecho? hay dos colegios ¿cuál? pero eso no es trabajar eso es prepararte para trabajar anda a comprar tortilla que es un pequeño trabajo para tener derecho a comer ya tienen que empezar y entonces va pero ya va rumiando la palabra así que no he hecho nada eso es racional lo mismo que el científico cuando está haciendo un experimento tiene que dar una razón eso es racional entonces de lo que estamos hablando es de la razón pero no de una razón teórica meramente que conoce sino de una razón que Apple llama discursiva que también debe convencer al otro para llegar al acuerdo y eso ya no es meramente teórico es también práctico porque cuando uno piensa ah y viene ni se lo refuta da bronca así que todo lo que yo hice ahora no vale porque en vez de A es B lo acepto o no lo acepto y pongamos que el que dice A es el profesor y el que dice B es el alumno y el alumno le prueba al profesor que no tiene razón y entonces el profesor va a decir lo mismo que la madre al alumno cállate ya estudiarás y no acepta entonces hay que crear los reyes sin violencia pero eso supone miren que interesante e inesperadamente y esto lo dice pero una ética o una moral por ahora miren si un romano libre tiene un filósofo esclavo y en Roma se daba ese caso que había griegos que eran filósofos que caían en la esclavitud y iban a Roma entonces el señor libre podía decir ah pues quiero aprender algo de filosofía le voy a decir a mi esclavo que me le enseñe un poco de filosofía y entonces lo llama para discutir si el filósofo es serio e inteligente le tiene que decir miren la filosofía argumenta para que la verdad se imponga pero para que la verdad se imponga los dos interlocutores deben tener los mismos derechos porque si digamos una conclusión que a usted no le conviene usted dice no lo acepto vaya usted a seguir trabajando señor esclavo y él se queda tan tranquilo para que usted tome en serio a la filosofía vamos a argumentar pero si usted no tiene razón aunque sea libre y yo tengo la razón aunque sea esclavo usted tiene que aceptar mi razón si no es un juego y no es en serio si el señor dijera de acuerdo yo quiero estudiar la filosofía en serio entonces el esclavo lo primero que le diría sería señor me tiene que dejar libre debo dejar de ser esclavo ¿por qué? porque si yo siendo si lo siento esclavo no somos simétricos en la discusión cuando yo le pruebe a usted que está en el error usted va a decir cállase y entonces ¿para qué sirvió el partido? dice la ciencia supone una ética en la argumentación misma yo fui rector de una universidad y la ex rectora ah miren lo están grabando está bien sigue grabando la ex rectora era profesora en el IPN y dirigía la investigación de un grupo me pregunto ¿cómo funcionaría si funcionaba como rectora de la misma manera? porque era autoritaria yo cuando me dieron me propusieron los estudiantes primero y los profesores de ser rector dije acepto y todo lo vamos a hacer con consenso todo yo no voy a decidir nada voy a dar argumentos la anterior era autoritaria y proponía no era por consenso y yo me pregunto ¿habrá sido una buena directora de laboratorio alguien que es autoritario? porque si un miembro del laboratorio descubre algo hay que dar el derecho de firmar el descubrimiento y no yo jefe de firmar el descubrimiento del miembro del laboratorio hay una ética no puedo yo porque soy el director del laboratorio y apropiarme el descubrimiento de un miembro del laboratorio y a la casualidad esta señora tenía muchos descubrimientos y yo creo que ninguno no lo hizo ella faltaba la ética por eso mismo dominaba la universidad sin consenso puede una comunidad científica funcionar con puros egoístas yo soy egoísta entonces descubro algo no lo comunico porque me lo pueden robar me lo guardo si cada uno de la comunidad científica se guarda su descubrimiento no hay comunidad yo tengo que arriesgarme generosamente a poner el descubrimiento a disposición del equipo para que todos crezcamos tengo que ser generoso tengo que ser humilde tengo que darle a todos el mismo derecho de argumentar y el que proponga la mejor argumento es el que gana no no gana sino del que todos nos aprovechamos si yo decía ah y resultó falso porque era B yo no fui vencido ese día es un día que hay que celebrar porque estaba en el error en A y ahora C B estoy bien gracias compañero que me lo descubriste no es ser vencido por un mejor argumento es haber crecido en la verdad hay una ética detrás de la conocimiento teórico y que lo dice Peirce y dice le llamó a eso el socialismo ético una ética supuesta detrás de la comunidad científica y entonces Apple lo aplica a todo comportamiento humano porque entonces la madre que le da a su hijo un argumento tiene una ética de respeto por su hijo y lo considera su hijo un ser humano como ella y el hijo merece un argumento no un cocorrón y cuando el hijo cree que tenga más cultura que la madre y ahora ya la madre no puede dar un mejor argumento entonces la madre tendrá que decirle mira ahora gracias a mi trabajo tú tienes mejor cultura que yo crea el argumento que yo debería pronunciar para convencerte claro mi madre hizo la primaria y era una mujer muy inteligente y entonces ella decía inteligente no es el que tiene mucha inteligencia sino el que usa bien la que tiene si tengo poquita no importa usa la bien eres inteligente si tiene mucha inteligencia y no la usas no eres inteligente ¿por qué? porque sabía aconsejar a partir de la vida mundial entonces apelarla de estas transformaciones no es yo sino es nosotros no es pensar sino el habla no es significado de las palabras sino el acuerdo de las palabras el que debemos con argumentos llevar a consensos y que esos consensos a su vez suponen una ética sin la cual no hay justamente posibilidad de consensos eso va a ser el segundo principio pero enunciado de la siguiente manera para que un acto tenga pretensión de bondad aunque ellos le llamarían de validez demostraré después la diferencia entre validez y verdad eso ya es mucho más complejo pero pretensión de validez es pretensión de que lo que yo digo sea aceptado por todos como lo razonable porque no han podido destruir mi argumento o porque yo he tomado el mejor argumento de algunos de los miembros de la comunidad pero el consenso se basa en la mejor razón dada por la comunidad entonces tiene pretensión de bondad o validez por ahora aquella decisión tomada por una participación simétrica de los afectados si vamos a estudiar la reforma del plan de estudio de sociología pues los que están ahí más tocados por el tema son los profesores y alumnos de esa carrera son los afectados ellos son los que primeramente tienen que discutir no son los profesores también los alumnos y hasta tendríamos que convocar algunos egresados para que me digan que les sirvió lo que estudió en la universidad y entonces a partir de todos ellos hacer una reforma del plan de estudio no que se reúna los profesores solo y los alumnos se ejerzan de lado y el producto nuestro que son los graduados no los convocamos tampoco pero tenemos que convocar a todos los afectados lo cual ya no es fácil porque debo también convocar aquellos afectados que no veo que no conozco pero eso ya va a ser un principio crítico va a ser la tesis 12 porque yo puedo convocar para discutir el tema a un grupo de gente y a otros no los conozco porque ni creo que son afectados pero vamos a discutir el tema la propiedad privada siglo XVII y nadie se le ocurría invitar a las mujeres porque la familia era dirigida por el padre y tenía la patria potestad y la mujer tenía la propiedad del esposo ¿para qué invitar a la mujer? no tenían nada que ver con el problema de la propiedad ahora con el feminismo y la revolución contra el patriarcalismo y el machismo la mujer hizo un momentito yo soy igual que el varón así que si vamos a hablar de la propiedad me convocan que a mí pero antes ni se veía es decir que convoco para formar parte de la comunidad aquello que yo creo afectado pero hay mucha gente que está ignorada en las leyes de India que era era de las células reales del planeta y de España era su voluntad del rey lo que eran las leyes de India ni siquiera participaban los cabildos criollos en las leyes ¿qué es decir los indígenas y qué es decir los esclavos? no o es decir no participaba ninguno de nosotros era una ley impuesta por eso Hidalgo se pudo levantar porque no había sido ni invitado a ser la ley de India estaba excluido y entonces cuando veamos la parte crítica el no invitado a la discusión pues no participó y si no participó sus problemas no fueron solucionados en el consenso y lo que ellos decretaron como válido es inválido para el que no fue convocado porque sus problemas no fueron tratados eso es Hidalgo la ley de India es inválida para mí ¿por qué? porque yo no participé en el dictar esa ley fue el rey de España y entonces yo tengo un motivo para levantarme porque es inválida ahora yo le tengo que preguntar ¿y en qué se cifra el fundamento a la validez de Hidalgo? eso ya lo veremos pero no en las leyes de India que para él son inválidas porque no participó en la discusión ¿se entiende? esto es racional como 2 más 2 es 4 no crean que son cosas valores virtudes cosas abstractas o no abstractas son las más cotidianas la ética está a la base de la conducta humana cotidiana lo que pasa que todas las éticas que nos enseñan y sobre todo en la prepa son éticas abstractas de las élites que lo que quieren es una ética bien domesticadita que apruebe el orden establecido que es un tesoro yo hago una ética crítica que pone en cuestión el orden establecido que es un tesoro y entonces doy motivo para echarlo abajo el nombre de la ética en serio no estas que nos hacen decir que hay que cumplir valores y que hay que cumplir virtudes ¿de qué? del sistema del capitalismo no me interesa hay cosas más importantes esa es la que voy a insistir yo pero por de pronto esto es válido y para demostrarles cómo es válido es que aún los excluidos pueden hacer una comunidad y estar fundados en su consenso pero el consenso de los de los patriotas no era el consenso de Nueva España el consenso de los españoles era uno y el consenso de los patriotas era otro y estaban en contradicción uno era un consenso dominador y el otro un consenso liberador este era el ético y este era perverso ah tengo fundamentos y vos pensás el tema es una ética nueva latinoamericana no existe no la puedes estudiar ni en Alemania ni en Francia ni en Estados Unidos yo hice un doctorado en la Sombone he sido profesor en Harvard en Duke en muchas universidades norteamericanas profesor nunca alumno en Estados Unidos no aprendí como nuestro presidente en Estados Unidos enseñé criticando al sistema norteamericano capitalista mi gloria no es ser profesor en Harvard sino haber criticado la ética norteamericana en Harvard había un cargo que es la cátedra Robert Kennedy está interesante lo mataron a Robert Kennedy y esa cátedra la ocupé yo tuve cursos de ética de estudiantes norteamericanos y les enseñaba estas cosas no lo que ellos sabían lo que ellos no sabían y un latino me dice hola como le hablas tú a los norteamericanos duro y apreciaban porque era nuevo ellos saben lo que es nuevo y lo que es repetición refrito al gato así revolcado yo no tengo que explicar revolcado entonces estaba definiendo el principio el principio formal o procedimental es el siguiente se debe seguir el siguiente procedimiento en primer lugar dar a todos los argumentantes de la comunidad los mismos derechos o es decir sean simétricos y eso ya supone muchas cosas deben actuar por razones y nunca por violencia porque si yo actúa por violencia no dejo que la razón humana calibre al argumento y lo rechace o lo apruebe y miren que notable la modernidad así llamada empezó en 1492 yo tendría que hacerle toda una demostración no eurocéntrica de la historia pues si la historia que usted conoce tendría que barrerla y hacer otra historia porque Europa nunca fue centro hasta hace dos siglos y la china estuvo mucho más adelantada que Europa en el siglo IV descubrieron papel en el VI la imprenta en el VIII la bólgora el acero en el IX imprimió papel y moneda en el siglo XIV hizo un texto en papel impreso con dibujos de la tecnología china del campo y de la industria en la China empezó la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra Leonardo da Vinci pasa por un gran renacentista que descubrió máquinas para caídas engranajes diques era un invento fantástico ¿de dónde lo sacó? era el sujeto Menzies un autor muestra el gran libro de tecnología china impreso en papel con imprenta en 1313 y Gutenberg descubrió en Europa la imprenta en 1486 era un pobre subdesarrollado atrasado Turmin profesor en Harvard dice la modernidad pudo haber empezado por la invención de la imprenta con Gutenberg yo tuve dos años en Alemania en una ciudad que se llama Mainz Maguncia y en un instituto de investigación cuarto piso de mi ventana se había una estatua de Gutenberg porque fue el que imprimió la primera vez en la Biblia la catedral de Maguncia que estaba frente a mí pues Gutenberg invitó a los chinos que un siglo antes habían hecho Leonardo a la Vinci no inventó un carajo nada copió una enciclopedia china y vemos en la enciclopedia los dibujos de la tecnología china y Leonardo los mismos dibujos mucho más bonitos era un gran dibujante no nada el renacimiento italiano los europeos empezaron a nacer tradujeron del griego al latín y volvieron a la cultura clásica ¿por qué? porque los otomanos tomaron Constantinopla en 1453 de hoy Estambul y en 1457 Fichino empezó la traducción del griego al latín que casualidad cuatro años después de la caída de Bizancio que era una cultura griega heredera de los griegos ¿quién tradujo del griego al latín y empezó el renacimiento? los bizantinos que salieron de Grecia y se vinieron de Italia y como estaban muertos de hambre traducían los textos y los firmaban los italianos renacimiento italiano cero por imitación de la China y de Bizancio la historia que ustedes han estudiado es falsificación eurocéntrica bueno yo tengo obras enteras obras y esto se está yendo por todo el mundo pero cuando doy estas clases en Harvard uno me preguntó ¿y por qué en Harvard no enseñan eso? ¿cómo lo van a enseñar? negarían todo lo que ellos piensan en Harvard uno llega y hay un pato central una estatua del señor John Harvard que tiene los pies cruzados dice 1636 John Harvard la primera universidad de América pero miren todos de Harvard que no saben la historia primero el que está ahí en Harvard seguro se lo inventaron 1636 en 1536 en Santo Domingo en la ciudad de Santo Domingo se organizó la primera escuela de filosofía en el continente la universidad de México al nivel de Oxford Cambridge y Salamanca daba licenciatura maestría y doctorado en filosofía en teología y en medicina en México en México se fundó en 1553 en 1636 en América había más de 40 universidades Harvard la primera universidad de América así anda la historia en Harvard somos impostores y se los digo en la calle se quedan calladitos Descartes el primer filósofo moderno escribió en 1637 el discurso del método él estudió a los 10 años en 1610 filosofía en una escuela jesuita de la flesh durante 10 años estudió con los jesuitas españoles en Francia y cuando tenía 13 años estudió lógica que es la parte más abstracta de la filosofía y la estudió en un texto de Antonio Rubio profesor de lógica de la Universidad de México cuando yo decía eso a los norteamericanos uno le dijo al de al lado ¿qué dijo? el primer filósofo europeo moderno estudió la parte más dura de la filosofía en un filósofo mexicano pues sí se llamaba Antonio Rubio publicó en 1580 una lógica en latín que se hizo famosa en los colegios jesuitas y se estudiaba en Estocolmo y se estudiaba en Moa en la India en África que se estudiaba en todas las partes de Europa y Descartes estudió un filósofo mexicano ni los mexicanos lo saben creemos que hemos sido siempre colonias no la historia es muy distinta bueno pero eso no tiene nada que ver con el curso es el otro curso filosofía de la historia y aún de la ciencia ciencia matemática y los números que estudiamos ¿de dónde vienen? arábigos números arábigos achas que raro ¿no? el 1, 2, 3, 4, 0 son arábigos ¿por qué? porque los inventaron los árabes en la escuela de sabiduría de Bagdad allá en el siglo noveno eran grandes matemáticos y los europeos ni sabían nada de matemática del siglo del siglo VII al XV Europa era una civilización secundaria euro periférica subdesarrollada ignorante y si empezó en el siglo III su renacimiento en París fue porque la ciencia de Bagdad y el Cairo y Fez y el Califato de Córdoba se tradujo del árabe al latín y o al fin a París y Tomás de aquí nos dice como dice el comentador de Aristóteles gran filósofo Avicenna Averroes Avicenna vivía en Samarcanda hoy es una república musulmana al sur de la Unión Soviética era una ciudad medio millón de habitantes con una biblioteca de 400.000 volúmenes y estaba gran filosofía matemática astronomía todo entre los árabes y los europeos era la media no sabían nada somos colonias epistemológicas queremos que ellos han hecho todo y nosotros somos ignorantes nos lo cuentan así hay que pensar de nuevo pero en fin dejemos eso que no es esta materia me fui para otro lado pero para que entiendan que una persona culta que sepa la historia no eurocéntrica entonces le es más fácil asumir las tradiciones de su propio pueblo y luchar por México pero la élite nuestra y universitaria y profesores son todos eurocéntricos imitando a los norteamericanos europeos y tomando su ciencia y sus resultados como los criterios de clasificar quién es científico aún para el conocido y demás y para los concursos que ustedes hacen y para sus exámenes la situación es terrible habrá que ir de a poco como exámenes pero en fin es un consenso crítico el que pone en cuestión al consenso vigente yo estoy en el consenso crítico y entonces vamos a hacer transformación de la realidad pero de a poco iba yo definiendo el segundo principio el segundo principio dice entonces afirmar la vida se debe hacer con el siguiente procedimiento primero necesariamente segundo por consenso por consenso de argumentos racionales y no por violencia usted sabe que Bartolomé de las Casas fue un obispo de Chiapas escribió un libro de más de 700 páginas que se llama del único modo en 1536 junto a un siglo antes que el discurso del método 36 él era un cura dominico en Guatemala en esa época y había unos indígenas mayas del norte de Guatemala que rendía duro contra la violencia la modernidad empezó en el descubrimiento del Atlántico y la conquista de América usó la violencia y jamás los argumentos puede decir que fue un movimiento irracional fue el primer proceso de modernización la conquista el señor Carlos Salinas decía que íbamos a modernizar no sabe nada de historia quería modernizar tratado del libre comercio lo hemos hecho nos han fundido todo capital nacional las transnacionales se han comido al país y hasta los norteamericanos ahora con Trump quieren disolverlo y nosotros ahora queremos que sobreviva lo que fue la destrucción de México porque ha desaparecido la burguesía nacional Goldmark Office y todas las transnacionales se han comido todo las grandes producción mexicana pero no vendiendo productos metiendo su capital productivo en México y ahora se quieren dice Trump no lo va a poder pero dice quieren volver y ahora los nuestros dicen no, no se vayan por favor quédense sigan no explotando ya no hay más burguesía casi nacional así hay todavía Soriana han visto cuántos negocios pone Soriana por todas partes algo le valió los millones que recibió en el último fraude que se dieron millones de tarjetos Soriana para que vendieran su voto el señor Peña le lleva a Soriana en haber sido elegido y por eso Soriana se tragó a todos los otros nacionales aunque los transnacionales siguen creciendo entonces estamos ahí en problemas Bartolomé Las Casas escribió un libro que se llama El único modo y decía el único modo que le dio predicarse el cristianismo fue con argumentos racionales y con buen ejemplo pero jamás con la violencia de la conquista y es un libro enorme y no se imaginan Bartolomé Las Casas habla justamente de que los indígenas tienen pretensión de verdad en todos sus cultos y tradiciones y la única manera de invalidar sus tradiciones son con argumentos pero no con la violencia y entonces hace una crítica despiadada contra la conquista allá en aquellos años ahí tenemos pensadores en América Latina y en Chiapas que ya nos critican la expansión primera de la modernidad no es una cosa nueva y él al principio de este segundo lo tenía muy claro hay que dar argumentos y se pueden dar decirles miren las víctimas humanas no dan la vida al sol pero miren que notable Bartolomé Las Casas Ginés dice los indígenas creen que en Orlando seres humanos al sol le dan vida al sol por lo tanto hay que impedirle que hagan sacrificios humanos porque eso es falso y para eso justifica la conquista para que no hagan sacrificios humanos al sol y Bartolomé Las Casas le responde de la siguiente manera la razón la razón humana actúa según razones si ellos piensan que una víctima humana le da la vida al sol es perfectamente racional mientras que no se demuestre lo contrario por lo tanto no se puede justificar la conquista para eliminar las víctimas a los dioses lo que hay que eliminar es la conquista con violencia y hay que dar argumentos para que no hagan los sacrificios humanos pero sabiendo que los indígenas podrían no aceptar los argumentos miren que interesante y en ese caso si no los convencemos racionalmente los indígenas tendrían derecho a por las armas defender sus tradiciones hasta el juicio final eso es racional y lo dijo en 1536 en Guatemala antes de ser obispo de Chiapas y él cuando llegó a Chiapas vio que ya los conquistadores explotaban a los indios y entonces le dijo a los confesores el que explote a los indios no tiene perdón va a ir al confesionario pedir perdón y decir si no libera a estos indios no puede tener perdón wow se le levantaron todos y lo echaron a los cuatro meses dejó de ser obispo de Chiapas y hasta hoy Chiapas sigue siendo lo que es miren los gobernadores que tienen y todo un desastre y los zapatistas volven a a a oponerse mi ética es la que fundamenta la acción de Bartolomé de las casas y de los zapatistas no de los dominadores cafetaleros de Chiapas que empezaron allá en 1500 la dominación y no interrumpieron nunca la dominación hasta hoy y la emancipación de Hidalgo no valió para Chiapas siguió igual hasta hoy ¿no? entonces vean ustedes Bartolomé se avanzó cinco siglos y por eso que enuncia que el principio tiene que ser argumentos racionales y no violencia de la conquista y por eso que dice el poder se funda en el consenso del pueblo consenso propio ¿no? ¿usted no se me agita? es una política fenomenal superior a todos los teóricos europeos en política Hobbes Lowe Hugh Kant Hegel hasta Habermas Bartolomé dio más profundo que todos ellos y es nuestro vivió aquí y lo expulsamos y escribió la historia de la Giblia y la historia de la Giblia es fenomenal es una hay que leerlo es una novela llevó Colón y dio los indios dice como si hubiesen pasado seis horas de Adán y Eva todos desnudos pero decía eran magnánimos eran limpios eran honestos recibieron a los conquistadores como dioses los alimentaron y los conquistadores los masacraron eran como los pilgrims en Estados Unidos el Thanksgiving Day el Día de Gracias que es la gran fiesta norteamericana es el recuerdo de que los indios en el primer invierno duro les dieron alimento a los pilgrims y por eso tienen que comer guajolote maíz papa pero no tienen que comer ningún alimento europeo sino el alimento que comían los indígenas es lo que los norteamericanos comen el Día de Gracias porque los indígenas alimentaron a los pérdicos muy bien y quisieron por los indios los masacraron agradecieron la comida matándolos a todos entonces cuando dicen hoy es feriado Thanksgiving Day digo es un día hoy de penitencia ¿no? no de celebración ustedes deben pedir perdón a los indígenas que les dieron de comer afirmaron la vida de los pibes y ustedes lo mataron miren que va pero nunca ni siquiera al que dijo I am my dream ni alguien se le imaginó que había que pensar y así solo ahora ese es el segundo principio afirmo la vida por consenso racional de la comunidad no es puro sentimiento ninguna voluntad es racionalidad el principio de la ética se dan cuenta no hablo deitudes no hablo de valores no hablo de ley no hablo de nada de eso estoy hablando de otra cosa esto es la ética la ética es universal y a su vez modifica la actitud de todas las ciencias de todas las profesiones y de todos ustedes y diariamente porque la ética no es descriptiva solo sino normativa significa una vez que he entendido o cambia mi vida o traiciono la ética entonces entonces algunos que dicen mejor no vean escuchar la ética del profesor estaría más tranquilo si y a alguien no se acuerda de contra que sí que es real muy bien seguimos están no se acuerda